¡Súper Mario Aventuras en el Reino Radies! ¡Ostien, ahí! ¡Cuidado! Porque hay bichas de estas que salen, así que hay que ir con cuidado. Vale... Y... salvo. Y salvo. A ver, no sé a dónde hay que llegar. Vale, aquí parece ser que puedo bajar. Quieto. Vale, a ver, subo por aquí. Mmm, ploma, genial. Vale, tengo otra pluma. ¡Uf! Casi me va. A ver, vamos con calma. A ver, quieto aquí. Con calma, porque salen tortugas estas volando y nos la lian en cualquier momento. Por ejemplo, esta. Vale, se ha caído. Para mí. Para mí. Creo que por aquí puedo bajar. ¡Uf! Cuidado. Quieto. Vale. Por aquí nada. Cánzalo. Vale. Tortuga. Quieto. A ver... Por aquí. Bien. Con calma. Con calma. No sabemos dónde tenemos que ir ahora. Vale. Tubo. Aquí nada. ¡Uf! Tortugas por ahí. Tortugas. Vale. Por aquí nada. Cánzalo. Por aquí. Vale. La mitad. Genial. Pero eso quiere decir que me he quedado uno. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Me he quedado una moneda por donde sea. Segurísimo. A ver. ¿Es por arriba o por abajo? ¡Ah! Me dio. Me dio. Vale. La moneda estaba abajo. A ver. Por aquí nada. Por aquí. A ver. ¿Dónde hay que ir? Por aquí. No voy a tener que ir haciéndolo así porque estoy viendo que vienen tortugas a por mí. Vale. Era por abajo. Con calma. Una. Vale. A ver. Y este aquí. Fuera. Vale. Me he quedado muchas monedas seguro. Por aquí pasa algo. ¡Ostin! ¡Uf! Vale. Y... Quieto. Y ahora aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. ¡Arriba! Así la lío. ¡Vamos! Fuera. A ver. ¿Por dónde me quiero ahora? Vale. Vale. Con calma. Vale. Hay una de esas ahí. Pero no pasa nada. Yo voy por aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto para mí. Para mí. Vale. Sea donde sea creo que he llegado. No. Ya está. Vale. Pues me ha quedado una moneda. Maldita sea. Vamos. Quito. Venga. 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 Y ya está. Vale. Nada mal. Nada. Nada mal. Ha estado bien. No he perdido nada. Eso sí. Perdí una de las plumas. Pero bueno. No pasa nada. Y... Iríamos al castillo ya. Uf. Vale. Venga. Castillo del mundo 2. Vamos para adentro. A ver cómo nos depara este castillo. Hostia. Cuidado que lanza. Eh. Uf. A ver. Hay sierritas aquí encima. Y esto. Bien. Bien. Y ahora aquí. Y aquí. Vale. Me paso por aquí. Vale. Esto debería poder pasar aquí abajo. Digo. Vale. Venga otra pluma. Genial. Por aquí. Vale. 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 Fuera. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Este aquí. Este por aquí. Uf. Cuidado. Ha disparado al final. Madre mía. Vale. Aquí. A esto es para una seta. No la quiero. Vale. Y salto. ¡Ah! No. Ay. Al final me ha dado. Maldita sea la sierra. Vale. 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 Creo que puedo pasar por abajo. A ver. No me fastidies. No. No. A ver. Uf. No puedo. No puedo. Maldita sea. A ver. Es que no llego. Y aquí está la maldita sierra esta. Vamos. A ver. Se me ha quedado esto pillado. No sé por qué se me ha quedado pillado. Claro. Ahora. Se me había quedado pillado el mando corriendo por ahí. Ahora. Vale. Conseguí pasar. Uf. Me he quedado aquí pillado. Maldita sea. Vale. Aquí. Y aquí. Sube. Baja, 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 baja. Ah. Podría haberme quedado ahí. No pasa nada. Vale. A ver. Vale. Por aquí nada. Por aquí y aquí. A ver. A ver. Aquí. Aquí. Otra sierra más. Ah. Estaba del contrario. Por aquí. Cuidado. Vale. Y... Salto. He visto una sierra por ahí. Me ha asustado. He visto la sierra esta y me ha asustado. Vale. A ver. Venga. Cáete. Vale. Y dime que aquí hay una pluma. No hay pluma. Vale. Ya sea. Yo creo que va a haber pluma ahí. No hay. ¿Por aquí qué hay? Vale. No sé si es por ahí o por aquí arriba. Espérate. Si lo que quiero es subir las escaleras. Vale. Ahí está. Genial. Por aquí. Vale. No. Entonces se tiene que poder ir por abajo donde sea. A ver. Por ahí abajo se tiene que poder ir donde sea. A ver. Cáete aquí. Vale. Aquí hay otra puerta. Vale. Aquí hay otra puerta. Esto es otra vida. Esto es como una salida rara o no lo sé. A ver. Uf. Y sin la pluma aquí. Maldita sea. Que con la pluma esta me vendría genial. Porque podremos ir bajando poco a poco. Pero bueno. A ver. Salto. Bien. Y salto. Genial. Y salto. Vale. A ver si me dan pluma ahí. ¡Ey! Hay una moneda ahí. Vale. ¡No! Vale. Tú primero. Y ahora. Bien. Y ahora esta. Que me la quedo aquí. Quieto aquí. Y... Salto. Uf. Espérate que está bajando eso. Y baja hasta abajo. Así que hay que tener cuidado. Vale. Y ahora ya salto. Bien. Quieto aquí. A ver. Con calma. Vale. Vale. Bien. Se me acaba el tiempo. Maldita sea. Cuidado que se nos acaba el tiempo. Uf. Y la otra moneda está ahí. A ver. Y voy a intentar coger la moneda. Pero... Va a ser un poco complicado. Vale. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Vale. Y salto. Y salto. Y maldita sea. Estabas ahí. Por aquí. Por aquí. Tiene que haber algo para coger. Ahí está. Vale. Vale. Uf. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Vale. Moneda. Consigo la vida. Entraos por aquí. No me va a dar tiempo, eh. Uf. Imposible. No me va a dar tiempo. Vale. Aquí no hay nada. ¡Oh! Me dio. Vale. Zeta. Aquí hay algo. Disparo. Tres. Dos. Uno. Y fuera. Jeje. Vale. Esquiva sin tiempo. Maldita sea. Pero no he conseguido la vida. Por lo menos he conseguido la vida. Lo malo es que voy pequeñito del todo. Uf. Vale. A ver. Venga. Entramos en el castillo. Conseguimos la seta. Genial. La otra vez entré por abajo. Voy a entrar esta vez por aquí. A ver qué hay. Es el mismo. Se llevaba el mismo por los dos lados, eh. Cuidado. Vale. Y vale. Y vale. Y... Quieto. Y ahora aquí. Y ahora aquí. Y aquí. Y aquí. Entramos aquí. Y... Subo por aquí. Uf. Venga. Vamos bien. Agachados. Vale. Aquí estaba la moneda. Y como ya la cogí así ya ni más. Y... Salto. Y... Salto. Y... Salto. Me la ha vuelto a liar. El mismo. El mismo de la otra vez. Maldita sea. Vale. A ver. Calmado aquí. A ver. Ya está. Te vas a enterar. Aquí. Vale. Con calma. Salto. Y salto. Quedad aquí. Venga. Que vamos bien. Ahora hay tiempo de sobra. Venga. Podemos llegar. Salto. Vale. Vamos a ver. Vale. Aquí estaba la... Aquí está. Pasamos por aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Y esto era... Disparo. Genial. Esto era Zeta. Que no la queremos. Y he llegado. Fijaros. Que poco me quedaba. Para entrar en el... En el bicho este. Si no me quedaba nada. Para entrar en el castillo. Maldita sea. Entramos. A ver. Que por aquí. Uff. Un super Luigi. Vale. Creo que le puedo dar así. Uah. Que verdad. Ah. Vale. Maldita sea. Uff. Espérate que esta vez está. Vamos. Por aquí. Uah. Ya está. Al final he conseguido darle. Uff. Estaba lanzando mardillos el maldito Luigi. Y digo. Cuidado. Cuidado que nos mata eh. Vale. Ya está. Ya está. Conseguido. Vale. Pues entonces el mundo 2. Mundo 2. Conseguido. Genial. Vamos a por el mundo 3. Vamos a por el mundo 3. Vale. Y además es una salida normal. Perfecto. Vale. A ver. Entramos. Y a ver que nos depara el mundo 3. Vale. Hostia. Un pedazo de bicho. Aquí te da. Digo. Aquí tiene que haber algo. Ja ja. Vale. Conseguido. No. Topos. No fastidies. Topitos. Zeta no quiero. No. No. Y... Quieto aquí. Vale. Fuera. Por aquí. Nada. Por aquí. Tampoco nada. Fuera. Aquí. Y ahí. Vale. Perfecto. Un disparo. Me viene mejor el disparo aquí casi que el de este otro. ahí está porque podemos ir matando a todos no hay nada, que raro vale, a ver puedo saltar vale, fuera fuera, fuera, fuera venga ya no sé dónde hay que bajar ahora uff, es que no sabía dónde había que irme porque no veía nada maldita sea, no veía nada vale, venga, no pasa nada no veía nada, no sabía dónde tenía que irme vale, a ver cogemos a esta ahí está, espérate, espérate ah, vale, que se puede saltar yo haciendo el pedazo salto este largo y resulta que había aquí uno para coger vale, mira, no pasa nada topos vale vale, genial genial, genial vamos vale, dispara bien ahora este aquí y este aquí uff vale vale vale, este aquí ahora aquí nada nada, vale, sí disparo genial es que puedo bajar desde abajo podría haber ido desde aquí abajo y entonces podría haber hecho este y este aquí y este aquí y topos por ahí venga, venga caeros todos ahí está bien perfecto y vamos, vamos, vamos algo más aquí no dispara ahí está uff con el ojo ese dan miedo a ver por aquí no puedo pasar seta y ahora aquí y ahora aquí perfecto por aquí nada se cae ahora aquí moneda moneda bien y entonces sal por aquí y sal pa pa pam fuera tiene que haber ahí tío tiene que haber topos por algún lado objeto vale aquí nada 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 ahí seta de vida bien venga cállate que voy a pasar ahora yo para acá uff tiene que haber algo ahí arriba de seguro ni nada que raro que no haya nada ahí arriba en serio ya deberíamos haber encontrado la otra moneda creo yo vale a ver por aquí vale puedo entrar vale por aquí vamos vale hay que saltar aquí uff casi la lío aquí está la moneda siempre hay una moneda siempre hay aquí escondidas las monedas vale cuidado que viene por ahí y la mitad genial vamos vamos tiene que haber algo por ahí no hay nada ahí está vale tiene que haber otro en algún lado a ver a ver yo fastidies uff no llego ni de coña y no necesito el pero ya no está vale 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 ahí está se me acaba se me acaba se me acaba el tiempo me va a faltar la moneda porque ahí seguro que hay una suelto no se ha dado la vuelta se ha dado la vuelta maldita sea allí hay algo ahí está vamos quieto 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 aquí necesito la pluma vamos vale a ver maldita sea ya está perfecto ahí ahí como se llega por la moneda de ahí abajo va saltando desde allí vale paso de saltar Dios me he cargado las dos que bueno cuidado aquí aquí debería haber topos ahí está uff casi hostia no me he fijado el tiempo no fastidies no me había fijado el tiempo no me había fijado el tiempo uff vale 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 no pasa nada estaba a suerte y se me ha ido el tiempo se me ha ido el tiempo perdí vale vamos a hacer los grandes bien y y por aquí vale este estaba ahí y lo que hay que hacer es subirse aquí y aquí espérate ven para acá bien entonces una vez que estás aquí ya solo voy a haber hecho esto venga ya no me fastidies ahora ahí está si es que solo había que haber hecho esto vale bien genial venga por lo menos tengo disparo ahí estamos a ver a ver bien te vas pues ya te vas papam 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 papapapapapapapam pajarabang papapapapapam papapapapam A ver, ahí... ¡Ah! No me ha dado tiempo a saltar. ¡Eh! ¡Nota musical! Vale. Había otra entrada o algo por aquí. ¡Eh! ¡No! ¡Imposible! Tengo que ir o con el vuelo o saltando de tortuga en tortuga. O con el vuelo o saltando de tortuga en tortuga. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ah! Y encima ahora me soy pequeñito. No me fastidies. Quieto aquí. Vale. Y vale. A ver. Voy a coger esta de aquí. Y... ¡Ay! Maldita sea. Es que no quiero. Vale. Necesito con un poco más de impulso. Ahora. Ahí está. Y vale. Entonces, cogemos la seta. Bien. ¡Uf! ¡Cuidado! Tapo. Tapo. Abachate. Perfecto. Por aquí. Y... Ahora va a salir esa de ahí. Vale. Y ahora aquí. A ver. Tengo que coger esa de ahí porque es una seta y me viene bien. Vamos. Ahí. Y ahí. Vale. Cojo la seta. Perfecto. Vamos. Y vamos. Topo. Hasta luego topo. Y... Salto. Bien. Y para mí. Perfecto. Y por aquí. Y por aquí. Je, je, je. Vale. Un topo. Y... Ahí estaba. Y aquí. Vale. Hay que acordarse ahora de que hay que saltar encima de la tortuga. A ver. Entramos. Y ahora salta encima de la tortuga. Ahí está. Genial. Fuera. Vámonos. Vuelto por aquí. Y salto. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Por aquí. Por aquí. O tampoco había nada. De algún lado vi una moneda y me la he saltado. Pero bueno. Y... Aquí. Vale. Estoy viendo por ahí. Ahí está. Digo. Estoy viendo a uno viniendo por ahí. Por aquí. Por aquí. Veo que aquí hay algo. Y... Hemos llegado ya. Vale. Bien. Llegamos. Salto. Uff. Creí que me iba a dar algo esta vez. Bueno. Nada mal. Nada. Nada mal al final. He conseguido hacerlo. Perfecto. 50 vidas. Creo que el máximo que llevaba han sido 52. Creo. Si no recuerdo mal. Vale. Y una también que es normal. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Siguiente episodio. Continuamos con el mundo 3. A ver qué nos depara. Estoy viendo que va a haber agua. Agua dentro de nada. Maldita sea. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like. Comentarios. Lo que queráis. Y suscribiros a mi canal si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina